El Monasterio de Mar Matay San Mateo es el más antiguo de todo Irak. Fue construido en el año 366 a un lado del monte Alfaf, en el norte del país, en la llanura de Nínive, donde hay una fuerte presencia cristiana. La tradición siriaca recuerda a San Mateo como un santo sanador. Curó de lepra a la princesa Sara y a su padre, el rey Senaquerif II de la locura. En señal de devoción, el soberano financió la construcción del monasterio. Hoy en día, cuando una pareja estéril consigue tener un niño, luego de hacer una peregrinación al monasterio es nombrado Mateo, y si es mujer, Sara. Situado a unos mil metros de altura, a lo largo de los siglos, el monasterio de Mar Matay ha sido sitiado por los persas, los mongoles, los tártaros y los otomanos. El número de monjes del monasterio ha pasado de unos mil en su ápice a solo cinco, los kilómetros que hay ahora. Este descenso tan brusco, muy reciente, se debe sobre todo al hecho de que el monasterio está a solo cuatro kilómetros de una de las líneas de frente con el Estado Islámico. En el libro de Sirena, la Francia usa. En el libro de Sirena. Esta es la Biblia en el wallet de Israel. Aquí Aquí Es un lugar secreto de Arthar Fue usado por los monstruos que vivían aquí en el momento de la persecución Ellos hacen servicio aquí, puedes ver que está insulado de cualquier cosa A los pies del monte Alfab discurre un camino a lo largo del cual se encuentran cuatro aldeas y varios puestos de control de las fuerzas aliadas kurdas e iraquíes En el otro lado de la montaña hay dos ciudades con una fuerte presencia cristiana Bashika y Bartela, recientemente liberadas tras dos años de la presencia de los yihadistas La contraofensiva para liberar a Mosul que está a unos 20 kilómetros hace temblar día y noche en las ventanas del monasterio El No es desde el 17 de octubre, sino desde el principio de la entrada de los Estados Unidos en la ciudad de la ciudad de los Estados Unidos. El estrés se despeyó el tema de la actualidad. Entonces, nosotamos a escuchar las escuelas de la guerra y las escuelas. No hay algo extraño. No se despeyó el día 17 de octubre. Cuando necesitamos hacer el desfriado. Pero, al final, era un problema normal. Sabes que antes de que la ISIS llegara, tratamos de hablar con los demás, no dejarles de casa. Como ejemplo, antes de 2003, El número de cristianos en Irak era más de 1,5 mil millones. Ahora no somos más de 200,000. Podemos ver que el gran número de murió de Irak. Eso es por la persecución, las dificultades de la vida. Antes de 2014, antes de ISIS, cuando hablamos con nuestros pueblos en Nineveh Plain, como un ejemplo, que no deberías dejar tu casa. No, es tu tierra, tu tierra descendente. Es un lugar histórico para los cristianos. Pero ahora, en estas circunstancias, cuando hablamos con alguien, él dice que puede garantizar mi seguridad? No. Puede garantizar una espalda para mí? No. Puede garantizar una obra para mí? No. Entonces él dijo, ¿cómo puedes convencerme a quedarse aquí? Por eso podemos ver que hay miles de personas que han quedado en Irak para siempre. No tenemos que hacerlo tan fácil, porque ISIS o Daesh, no llegan de la luz. Depende de un parágrafo en el Corán, usan para decepcionar a las miles de personas que se juntan con ellos. El resultado de la levantación de ISIS va a llevar un tiempo largo de este tiempo. Será para generaciones, y creemos que será un aumento en el futuro.